Un segundo pa' mí, como Paco, ahí lo va pa' todos los sembradores viejos, dice Yo no pongo moda, pero así la siembro, poco a poco Voy subiendo, uno pa' adelante, si me ven paseando, no trabajando, billetes ganando, todo controlando, para superarme, en varios terrenos, en la buena siembro, junto a mi muchachos, para protegernos, con las bloques y cuernos Somos michoacanos, y no nos rejamos, y de mucha gente Tenemos respaldo, y al millón andamos, de puras amiguitas, de las más bonitas, siempre nos rodeamos Profestejando, marcha pa' brindando, desde California, a varios estados, nos vamos a basto, y es garantizado, lo que les mandamos Vamos a basto, la gente de San José Siete, cuatro Siete, cuatro Siete, cuatro